Hola amigos, llegaron estas zapatillas Estos son los arreglos habituales que llegan, que tienen que saber hacerlo ustedes Aquí tengo otra que esta peor también Se despegan y se empiezan a partir la orilla esa Ahí les voy a enseñar como se arreglan y pueden durar un poquito más Aquí hay otra que esta mas dañada Esta cortada ahí Estos vienen bien pegados a veces O se despegan todas Pero son piezas delgaditas, así que ustedes tienen que tratarlas bien Tienen que tener un destornillador de paleta para esto Tienen que tener su cuchillo, su vuelta cartón Y el pegamento PVC Alguna vez ocupamos gotita en esto Pero no se echa directamente Se va sacando y se va aplicando Ahí les voy a enseñar como, no tengo gotita ahora Así que lo vamos a hacer con PVC nube Y a veces se deja con costura Una costura finita, muy finita Tienen que aprender a hacerse su crochet del 60 Y si en algún momento pueden hacerse uno más finito Para la mitad de la hebra del 60 Mejor todavía Mejor le va a quedar el trabajo Así como hacen el crochet del 60 Hacer una ranura más finita Hacer una ranura más finita Y después se adelgaza el crochet Cuando tengo algunas cámaras que puedan enfocar mejor Que ustedes puedan ver Ahí les voy a enseñar Como lo voy haciendo Por ahora estoy con el celular Las que están rotas Partidas las gomas Esta Está atrapada la pieza ahí Cuesta despegarlas Entonces uno le hace Le hace una fricción con este cuchillo Tienen que dominar bien lo que es el cuchillo El tacto Sentir Sentir lo que uno va haciendo Aquí yo estoy cortando Ese movimiento que hago es como pequeñito Pero igual estoy cortando Estoy separando la pieza Para introducir un trocito de goma muy pequeño Como esto no se puede despegar a veces De todas maneras ustedes lo calientan con un secador Directamente Y lo pueden despegar Le cuesta un poquito más Cuando ustedes hagan esto A lo mejor se les va a pasar el cuchillo Son cosas que van pasando Ahí ya tienen que agrandar más el parche de goma Aquí ya está separado Para poder ver eso tenemos que tener un destornillador Eso es lo que andaba buscando Vean aquí con lo que yo despegué Ya puedo meter la puntita del destornillador Incluso el destornillador entra más acá Y ahí está el tajito Aquí dentro un poquito Como que a ese lado les falta un poquito Estos son parches de goma pero pequeñitos Que se ponen ahí entre medio Esta goma de repente yo la pego con gotita Pero ahora no tengo aquí Bueno, tenía la tejida Tienen que tener una madera con una lija Si pueden le ponen una suela La suela es para sentar así Afilamos Así no tenemos que cambiar la hoja de corta cartón siempre Y aquí, fíjense bien Es sacar un pedacito, miren En salta en el cuchillo Depende del tejito que tenga la goma Ustedes le sacan un pedacito de goma Como le salga nomás Después ustedes la van moldeando Si tiene un comienzo Y un final Así Entra delgada y sale delgada Y al medio queda un poquito más grueso Esto es lo que va a filmar Que no se siga abriendo ¿Cuál era la otra era? Ya está Entonces esto lo dejamos dentro de esto Ahí va a ir el pedacito Lo cortamos nomás, esto es muy largo Es para que tengan una idea de cómo se hace Como lo hago yo, nadie más lo hace así Después tienen que tener estas botellitas de la cintura de pelo Esta es la que trae el agua esfriginada Esa le sirve Aplicamos un poquito de esto De PVC Ahí nomás, ¿no? Si juntamos esto va a salir hacia afuera Entonces la sacamos ahí Ahí salió Y uno a veces se lo limpia la ropa Después uno anda todo manchado Ahora tenemos el pedacito de De goma Lo aplicamos a los dos lados Aquí ya se juntaron Aquí se juntan Como ustedes aplicaron pegamento adentro y lo mancharon hacia arriba Esta cosita no se pega para arriba Después uno lo puede limpiar si queda un poquito suce Ahí lo limpiamos después Ahí está la palcha, esa rotura Es que esta trae una sola La que les mostré antes La que les mostré antes tiene más roturas Tiene una, dos, tres Esta tengo que hacerle espacio porque está más abajo Pensaba mostrarle las dos pero no me alcanzaron Así que vamos a ver esta nomás Esta es más rápida Entre comillas Tienen que tener diluyente también Porque en algunas partes no podemos lijar Entonces ocupamos el diluyente Algo va a limpiar Y va a quedar pegado esto Por eso a ustedes no les pegan las cosas O dicen no me... Le eché pegamento igual que usted pero no me pega ¿Lo limpió con diluyente? No ¿Lo lijó? No Entonces cómo le va a pegar Las cositas... Las despegaduras siempre se limpian Siempre hay que limpiar porque ese polvillo que no se ve Miren cómo está sucio esto ¿No deja pegar eso? Ahí ven Ahora podemos aplicar el... El PVC Lo ponemos en la cámara de aire Y luego en la siguiente parte Ya venimos Luego en la siguiente parte La otra... Cuando vuelva... Lo termino Y se las muestro Todo lo que esté despegado Hay que aplicar el tiro al pegamento Ahí lo dejamos Lo hice en toda la orilla El otro Esto ya lo aplicamos Ahí falta un poquito Esto lo pueden dejar pegadito nomás Si no tienen herramientas para coser Y... Le va a durar un tiempo Ya no se va a ver así tan roto como está Ya teniendo algo aquí dentro Ya no se va a seguir partiendo Ya no se va a seguir partiendo Ustedes vieron que es pequeñita la goma Ya lo vamos a secar en la máquina de aire De ahí continuamos el vídeo Amigo ya se secó esto Aquí solamente voy a apretar Aquí solamente voy a apretar Miren ahí está calentito esto Juntamos Y esto puede quedar así nomás Así nomás Pegadito Presionan bien Está pegado con PVC No se Así nomás lo vamos a dejar Bien fácil para que lo puedan hacer todos Ese tiene el parche de la gomita Entonces después Eso se corta Eso se corta Ustedes pasan... Sigue la línea de la suela Ahí uno siente que está cortando la gomita Para que no se les pase hacia la tela Suavecito Y cortamos Ahí está listo Todo se cristaliza y queda firme Aunque no tenga costura Igual va a durar Va a durar más tiempo Aquí tienen que limpiar Los restitos de pegamento Para eso hay que tener diluyente Para eso hay que tener diluyente Muy bien El otro ¿Ven que se ve mejor ahora? Ya está listo el trabajo Hay que peorarlo para la venta Cuando ustedes tengan listo el trabajo Algo que pueden encontrar en cualquier negocio De su casa, de su población No se donde vivan Es una laca Acá en Chile Esta marca es barata Aquí no importa que diga fuerte, suave Eso no importa Lo que está adentro es lo que interesa Es un líquido que contiene silicona No mancha Sirve para distintas cosas Aquí yo lo cubro los zapatos Le aplico a la tela Se activa Le da otro tono Para poder entregarlo La otra La otra Esto lo he mostrado más rápido Oye amigos Parto un poquito Algo así es lo que le hago yo ¿Ves que se está secando ya? Ya está mojita Y lo estamos preparando para la entrega Eso sería amigos Esto está listo para la entrega Hasta el próximo video No Gracias.